ya bombea 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 hey mano atento a lo que yo te aviso hay que tener cuidado ya se empezó el bombeo empezó a salir el concreto no tienes gente para que vaya jalando porque ya no tiene más tubos ya 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 estamos con el bombeado ya depende 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 de ustedes salió y ya 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 ahora ya la cuenta ahora ya quedó todo ya el desarmado creo que ya su operador se encarga incluso hemos bombeado con piedra de una pulgada y media todo el bombeo estaba perfectamente vemos 20 metros de recorrido ya quedó perfecto lo que hice